El Ayuntamiento de Chiclán ha puesto en marcha un año más la iniciativa Jugar no Cuesta Tanto, en la que están tomando parte 58 mayores y 775 alumnos de educación infantil. En ella se pretende transmitir el valor de un consumo responsable y el respeto de los menores hacia las personas mayores. Con el desarrollo del taller, los mayores enseñan a cómo hacer un juguete de forma sencilla con material reciclado y económico. Se trabaja el valor de un consumo responsable, la importancia del reciclaje, la creatividad y la cooperación, al tiempo que se les transmite que para jugar no necesitan costosos juguetes e incluso solo la imaginación. Debido a la normativa de prevención de la COVID-19, se realiza la actividad introduciendo algunos cambios y particularmente adecuando la actividad a la normativa vigente de cada centro. A tal efecto, se ha transformado el taller en un espectáculo visual lleno de magia navideña, donde siempre respeta la distancia entre ambos grupos. Del taller, también se beneficia a las familias del alumnado, ya que se cuenta con su colaboración para elaborar los juguetes, con objeto de que reciban el mensaje que se quiere transmitir. En el taller, intervienen personas mayores pertenecientes a distintos colectivos de la localidad, por lo que la relación intergeneracional está garantizada. Centros como los Centros de Participación Activa Santa Ana y San Antonio y las asociaciones Huerta del Rosario, Virgen de la Soledad, Panzacola, Castillo de Santipetri y Carboneros. Todos ellos acuden a un total de 19 centros educativos de la ciudad. En este tipo de talleres, el alumnado ha podido descubrir cómo con cualquier material sencillo de sus casas, de sus hogares, han podido fabricar sus propios juguetes. Nuestra intención es que con este proyecto, es que los niños sepan y descubran que para jugar no hace falta jugar con juguetes costosos, sino que con cualquier imaginación y con cualquier juguete con cualquier amigo y compartir su tiempo, pueden hacerlo igualmente. Este proyecto se ha desarrollado en los centros educativos de la localidad para niños y niñas que están cursando terceros de educación infantil. Aquellos centros escolares que por motivo de espacio no han podido hacer esta actividad con todas las medidas sanitarias que nos dice la COVID-19, pues se les ha ofrecido la posibilidad de ofrecerles nuestras instalaciones municipales. En este taller que hoy presentamos, de Jugar no cuesta tanto, han participado una gran cantidad de personas mayores pertenecientes a distintos colectivos de mayores de nuestra localidad. Y estos mayores han sabido transmitirle a estos pequeños cómo jugaban en aquel entonces, que como fabricaban sus juguetes durante su niñez y ahora, pues les han ayudado a fabricar sus propios juguetes. En esta ocasión, el juguete seleccionado ha sido la popular carioca. Ellos son los verdaderos protagonistas, ellos son el motor de nuestra ciudad, ellos son los que impulsan y empujan a nuestra familia y ellos son realmente los que a través de sus experiencias trasladan los valores a todos los pequeños. En este caso, pues haciendo juguetes y jugando con ellos. Y sobre todo, recreando también y contando esas historias de pequeños con esos juguetes, con esa creatividad y dándole paso también a los pequeños de que hay más imaginación o hay imaginación más allá de todos los juguetes que pueden encontrar en el mercado y que se pueden divertir tanto o más que con ellos. Es todo corazón, porque los niños de cinco años pues tienen una imaginación, una creatividad y le ponen tanta ternura a todos. Y con los mayores, pues bueno, lo mismo que has dicho tú, nosotros nos tenemos que tomar un café porque es que ellos tienen una energía y una gana de hacer las cosas que son inagotables. La verdad que con la edad que tienen, pues increíble. Y en los centros escolares, pues lo mismo, el profesorado de cinco años pues trabajan muy bien. Además, nos dan muchas ideas porque ellos luego hacen una valoración y siempre, o luego nos quedamos hablando con las maestras o los maestros y nos aportan muchas ideas para ir mejorando porque siempre se puede, siempre se puede mejorar. Este año el taller lo hemos hecho diferente por el tema del COVID, porque claro, años anteriores lo hacíamos dentro de la clase de cinco años, era muy cercano, ellos manipulaban, los abuelos le ayudaban a hacer los nudos, porque claro, este taller, el hacer un nudito, pues ellos no saben hacer nudo. Entonces, esa cercanía la hemos tenido que quitar y la hemos tenido que hacer un poco a modo teatro, ¿no? Entonces, por eso nos hemos caracterizado este año un poquito más y lo hemos hecho en el salón de actos, en la biblioteca, no lo hemos hecho o en los porches de los colegios, no lo hemos hecho dentro de la clase de cinco años. Y claro, pues le hemos dado un toque como más teatral, entonces los abuelos se han caracterizado, las anécdotas, al estar un poco como más apartados, pues le hemos tenido que hacer como no contándolo, sino más como modo de teatro.